Con la ropa que te pones Y mirar que estás más joven Me dan celos y me pones a pensar Que quizá ya estoy muy viejo Y me vas a cambiar por otro Otro menso pa' que agarre mi lugar Hace tiempo que te quiero decir algo Aunque es cierto que de gana de escorparlo Este burro viejo nunca ha rehusado Tú nomás échale carga al burro pardo No sé dónde has agarrado Que parezco burro pardo Te equivocas, vas a ver de aquí pa'l real Yo no más quiero que se le da No es la que cuenta Yo he de estirar tu carreta y muchas más Hace tiempo que te quiero decir algo Aunque es cierto que de gana de escorparlo Este burro viejo nunca se ha rehusado Tú nomás échale carga al burro pardo Dicho así ¡Adiós! ¿Verdad? Gracias por ver el video.